Sí, la verdad que sí, va a ser difícil el partido el día de mañana, porque es complicado, o sea, que Firpo es un gran equipo, viene haciendo las cosas muy bien, pero la verdad que nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para el día de mañana sacar una victoria. Sí, la verdad es difícil, difícil porque la verdad que traíamos una expectativa muy alta, lo que habíamos hecho el día jueves, pero la verdad que a pesar de todo creo que el equipo jugó bien, generamos situaciones, lastimosamente desconcentraciones en momentos exactos, nos costaron la derrota, porque allí tuvimos ocasiones, tuvimos el penal de dos para empatar, que hubiera cambiado mucho el partido, pero la verdad que son cosas que ya pasaron, ahora pasar la página y pasar lo que será Firpo. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de venir jugando, la verdad que eso me ha ayudado mucho para tomar confianza y poder venir mejorando en lo que es a mi nivel, la verdad que creo que todavía tengo mucho por dar, la verdad que espero seguir así, dando siempre lo mejor de mí y seguir ganando más confianza. Sí, la verdad que sí, sabemos que ha sido muy difícil este torneo en general, la verdad que no hemos tenido la constancia que necesitamos, ahí como la tuvimos el torneo anterior en la segunda fase, pero la verdad que sí, tenemos que empezar a sumar de a tres, sabemos que en casa no podemos dejar ir puntos, esperamos el día de mañana que no sea la excepción, sabemos que he tenido una victoria y no podemos meter en la pelea por los primeros jugadores. Sí, la verdad que sí, como te digo, Firpo es un equipo complicado, sabemos que la primera vuelta salió líder de su grupo, igual ha venido haciendo las cosas bien, sabemos que viene una derrota con Alianza, sabemos que el día de mañana no van a ir a regalar nada y van a querer salud por los primeros jugadores. Y más que todo siento que es un tema de concentración, sabemos que tenemos que estar concentrados los 90 minutos, creo que contra Alianza, aviones deportivos, la exigencia ha sido muy alta, la intensidad del equipo creo que ha sido muy buena, entonces esperamos mantener la intensidad el día de mañana y la verdad que estar concentrados tenemos que estar seguros atrás, sabemos que es muy difícil, sabemos que arriba los compañeros tal vez se pueden equivocar una o dos veces, pero sabemos que atrás no podemos meter esos errores porque el tema de equipo lo aprovecho.